Nueve jóvenes defensores de derechos humanos de Facatativá que participan activamente del paro de ese municipio fueron amenazados de muerte. Carlos Vargana de esta hora nos amplía la información. Usted se contactó con ellos. Carlos, ¿qué le dijeron? Juan Diego, que las amenazas llegaron este fin de semana en panfletos a sus familias, a sus casas. Entre otras cosas dicen, con la asistencia militar también llegamos nosotros a Facatativá, cierro comillas. Muerte a la Colombia Humana, a la Alianza Verde, al Maíz, al Minga y una cantidad de groserías. Jason Cajamarca es uno de los amenazados y que aparece en este panfleto. Él hace la denuncia. O para, nos los acabamos, o para, nos los callamos. Sabemos dónde están, vamos a acabar con sus familias, nos van a picar a pedazos, vamos a aparecer en un río. Bueno, comunicado, digamos, tiene la misma línea de algunos comunicados que han llegado en otros sectores del centro del país. Firman o como bloque capital o como comando central, y en el caso de Facatativá, firman como bloque de emergencia de Cundinamarca. Esta denuncia ya fue puesta ante las autoridades competentes. Oficiaron incluso un documento a la Unidad Nacional de Protección, a ONGs internacionales. Esperan que el personero de Facatativá los escuche y reporte este hecho a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hicimos la denuncia en Fiscalía, acudimos a la ONP a elevar, como digamos, las alarmas necesarias. Y no sabemos qué es lo que sucede con estas amenazas, pero pues no podemos desvirtuar cualquier situación que pase, pues más en un momento tan delicado de orden público que vive el país. Estos muchachos que empezaron las manifestaciones desde el 28 de abril advierten que han tenido más de 70 personas retenidas en las protestas y en las refriegas con el ESMAD. Dicen que después de las amenazas, o sea, el pasado domingo, el comité de paro apareció en faca. Les preguntamos si ellos se sienten representados por estas personas que llevan 40 días tratando de acordar con el gobierno garantías de protesta. Esto nos contestó Jason. No, no, lamentablemente no. Nosotros, repito, hemos tenido momentos de orden público muy complejos en el municipio y no hemos encontrado la solidaridad parte del comité de paro. Hace poco tuvimos la visita, hace poco no, el mismo seis en la tarde tuvimos la visita de dos delegados de ellos y pues no fuimos nosotros los que tuvimos que decir que no estamos representados. Fue la ciudadanía. Nosotros reconocemos como únicos representantes reales de estos primeros inicios de conversación a las primeras líneas que son las que he estado resistiendo y poniendo el pecho pues para que los demás podamos manifestarnos de forma pacífica. Creemos que quien puede hablar realmente, sea con la administración municipal, con la gobernación de Cunidadomarca o con la nación, son los jóvenes de primera línea que han puesto el pecho a esta pelea. Esa llamada primera línea de la que habla Jason son jóvenes de tres puntos del municipio. Ya le entregaron a la administración de Facatativa un borrador de pliego de peticiones hace unos 10 días. Jason dice que están listos para negociar bienes, escuelas, colegios, parques, otras peticiones. Hay temas puntuales del municipio, digamos, hay temas muy generales, yo creo que nos llamó a la movilización desde el 28, como el tema de las reformas nacionales, pero en el municipio hemos tenido problemas de servicios públicos durante muchos años, altos costos en servicios públicos, una pésima calidad, una pésima calidad en la entrega de suministro de agua. Facatativa sufre constantes sequías por la mala planeación. Muchos sectores estamos en contra, nos sentimos representados con la reforma constitucional que se viene haciendo a la región metropolitana. Hablamos con Jason Cajamarca sobre los actos vandálicos que se han presentado en el municipio. Véanlos ustedes, recuerden el incendio al CAI de Cartagenita, al Palacio de Justicia, al lugar donde se guardan las vacunas del COVID, a la quema de una mula. Esto dicen estos líderes amenazados de esos atentados y de estos actos vandálicos. Nosotros rechazamos estos actos vandálicos. Una muestra real, práctica, de que los hemos rechazado es que somos nosotros y los jóvenes de primera línea los que han intentado apagar los incendios cuando se han presentado o cuando han intentado saquear el Palacio de Justicia y la personería. Muchos de los computadores, muchas de las cajas que se devolvieron del Palacio de Justicia, las devolvieron los muchachos de primera línea después de que intentaron apagar el incendio y alejar lo que nosotros no podemos decir que sean algo distinto a infiltrados. Hoy estos jóvenes temen por sus vidas, piden protección y garantías para su protesta social. Estos jóvenes representan otra de las caras del paro. Aquí también hablan los jóvenes en Noticias Caracol.